Yo no escucho a mi compañera Florexita. O sea, que si no sabe leer ella, porque dice que firmó, le hicieron firmar un contrato donde, pues fue donde la bufaron. Pero no, ¿por qué firmó algo si ella no estaba de acuerdo? O sea, ya díganos, Chaucito. ¿Qué opina? No, es que eso es lo que yo me pregunto, porque ella firmó algo que dice que le hicieron firmar un contrato y al final era la renuncia. O sea, ¿a poco no leyó el contrato? ¿Le mintieron? A ver, ¿qué opina usted, Nathalie? Lo que pasa es que yo también fui a firmar el contrato, pero es de renovación que se hace aquí en el canal. A ver, denle otro micrófono a ella porque no se... Ya, ya, perdón. Yo también fui a firmar eso. Fui a firmar eso, pero es un contrato que firmamos cada año, no recuerdo. Pero pues yo también fui a firmarlo y no sé, a lo mejor también va a ser la renuncia. Pero yo creo en mi persona que todo es show. A ver, ¿usted qué opina? No, pero es que eso no tiene nada que ver porque nada más estás firmando un contrato, si lo leyeron, que prestas tu imagen. En cualquier momento te pueden decir adiós y en cualquier momento puedes reír. Chavis, yo lo firmé, pero no lo leí. ¿Trae micrófono? Adelante. Yo, este... Sí firmé, pero la verdad es que no lo leí. ¿Eso pasa? ¿Eso pasa? Yo no sé qué hace aquí, si lo firmó. Ah, porque me dijeron que era mi renovación. Ah, ok. Adelante. ¿Qué opina usted? Primero Navila, que trae micrófono, ¿qué opina? Pues exactamente que si dice que firmó un contrato y al final hará renuncia, entonces no lo leyó. Ajá. Y si... Misógina. Misógina. Pues no, o sea, si está molesta, pues entonces mejor que lo haya discutido antes de firmar una renuncia, porque no creo que la hayan obligado a firmar una renuncia. Ok. ¿Qué opina la vacuna, Gloria? La verdad, sí se veía muy molesta y estaba expresando su inconformidad, pero creo que debió de medir sus palabras y no generalizar. Y lo debió de ver resuelto directamente con las personas que tuvo ese problema, vaya. Es correcto. Gina, ¿usted quería tomar la palabra? Por favor. No, yo lo único que iba a decir es que no dice que lo firmó. Yo entendí que la trajeron con engaños, que le comentaron que iba a ser a firmar su contrato de renovación, pero realmente era su renuncia. Eso fue lo que yo entendí. O sea, que no lo firmó como tal. Cuando ustedes firman su renovación, ¿está el productor ahí? ¿Está el señor Chavana ahí? No. Es más, uno ni les habla. Les habla directamente de recursos humanos. Ajá. Jessica Mendoza les llama. Jessica Mendoza. Jessica Mendoza les llama. No tengo nada que ver. Pero la gente quiere, quiere escuchar lo que quiere escuchar o quiere entender lo que quiere escuchar. Pero Chavana, pero era un contrato. ¿Usted quién es? El pana. Ah, sí, perdón. El besucón. La gente en casita, o sea, a mí todo el fin de semana me tuvieron pregunta y pregunta. La gente quiere saber si era... ¿Otra vez? O sea, el fin de semana la gente estuvieron preguntándome por inbox, por Instagram, por todas las redes sociales, que cuál era el motivo de la renuncia. O sea, porque si era, ella había ido a firmar un contrato, ¿por qué le dieron un contrato? O sea, ¿por qué ella firmó una renuncia? Eso es lo que la gente quiere saber. No entendí algo, pero lo entendí. ¿No entendiste? ¿Por qué firmó, hombre? O sea, ¿qué fue lo que fue a firmar? ¿Un contrato de renovación o la renuncia? Ella dice la renuncia. La renuncia. ¿No escuchó? Sí, sí. ¿Entonces? Pero es que la gente pregunta. Ella dice que la... Pero usted lo escuchó, porque ella es la gente que pregunta. ¿Qué fue lo que firmó? Yo por eso se lo dejo a mi manager, Chavis. A ver, no es que... Las que no tengan micrófono, no puedo escuchar. ¿Qué pasó? Para nada quiere decir... Ah, usted es la traductora. Claro, me dijo. Ahorita me informó. No. Ahorita me informó. Por eso mi amigo me comentó a mí. Por eso ya lo traduzco. Lo que Pana quiere decir es que la gente le estuvo preguntando el por qué le hicieron firmar su renuncia. ¿Eso ya lo dijo el Pana? Eso es lo que el Pana quiere decir. Ah, ya lo escuché. Claro. Gracias por la traducción. De nada. ¿Por qué le engañaron? Ahora, parece ser que usted quiere opinar también. Adelante. Es que ya en la actualidad en todas las empresas se firma un contrato y uno de renuncia. Si no cumples con tu trabajo, te dan de baja. Si no cumples con tu trabajo, te pueden dar de baja porque no estás cumpliendo. Por eso... Ahí hay un motivo para que te den el gracias. Así es, por eso firmas contrato y el de renuncia. Yo les pregunto. ¿Era puntual? Ya me voy yo. ¿A qué hora llegó usted? Ay. ¿A qué hora llegó? Dígame la verdad. Yo acabo de llegar, Chavis. Pero yo voy a llegar. ¿Por qué? ¿Por qué anda grabando TikTok? No es cierto, Chavis, porque todavía voy al doctor y esas cosas. Ah, perfecto. El chicharrón todavía no queda bien. Es que ahí el doctor la consulta a las nueve. No, pero es que se hace mucho tráfico. Tengo que... Llego hasta las ocho y lo que me arreglo. No se preocupe. No se preocupe. ¿Cómo les ayudo? Pero aquí estoy. O sea, no soy yo el re... Acá estoy. No soy el reloj checador. Yo soy un simple, mortal conductor de este programa. Amigo de todos. Sí, que no. Sí, que no. ¡Debi! ¡Debi! ¡Debi!